mi nombre es Willy W 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 mi apodo es Willy Wester por la Wester y ni la pico y si no me conoces ponte trucha yo te explico de chiquito tuve ambiciones de hacerme rico ahora solo quiero cállales a todos en los cicos que me escuchen un ratito y que me pongan atención los ángeles en mis venas las calles mi inspiración y mi motivación pa' darle duro la misión me pondré en posición humildemente siempre los mato yo con mi mente no ley voy independiente la lírica nunca miente se siente la energía de toda mi gente te meto más en la mente que tu puto presidente no hay ningún local igual tampoco internacional no soy criminal lo respeto a lo judicial yo soy de otro mundo yo no soy normal y mi flow es fatal my name is y me dice y yo soy Willy W W. West, 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 West. Yo trabajo duro, más duro tiro party. I just wanna party, but I'm down to catch a body. Nanos se lo crean, yo no soy peleonero. Yo no soy maleante, soy un pata chucho callejero. No le gusta como hablo, me dicen grosero. Pero para siempre se lo juro, yo seré sincero. La vida me enseñó, ahora soy de cero. Y con Dios a mi lado me lanzó como rapero. Llevo tiempo encerrado, escribiendo y pensando, recordando. Aprendiendo, creciendo y grabando. No pretesto y sin gesto, aquí se nace trabajando. Y por la noche vacilando, cuando mambo está tocando. Sabio el que despierte, que me escucha. Enfócate en el presente y en tu propia lucha. Mente positiva y siempre trucha. Primera generación americano, salvatrucha. Representando a Los Ángeles. A El Salvador. Y a todos los latinos en el mundo entero. Y a todos los latinos en el mundo entero.